Y para todos los muchachos, para toda la gente sabrosísima de Trujillo Esto que viene sonando así con cariño Te la dedicamos, para que lo baile, para que lo goces Aquí está, el rico sabor de los tubos de Cartabio Goza mi gente Para Discomienda, Dimensión 2000 y La Esperanza ¡Rico! Para los hermanos Joaquín Para los hermanos Joaquín y para Liliana ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearme! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearme! ¡En los países! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca, me abandone el cariño ¡Nunca, pero nunca, me abandone el cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Rico! ¡Sabrosura! ¡Y toda la gente con las manitos arriba! ¡Ay, cariño! ¡La palpita para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Gozando, bailando, mueve la cintura, mueve la cadera Así, de allá, para acá ¡Fumis de Cartagio! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, ay, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y seguimos recorriendo el Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Y mañana en Chipone! Carina Beatriz Martínez, feliz cumpleaños Y yo por querer, por amarte, por desearte Y yo por quererte, por amarte, por desearte Y dice Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandone en la niña Otra vez Nunca, pero nunca, me abandone en la niña Qué rico, para la misilla Y para Yané, Diana, Diana Yané La profesora Estos son los cumbis de Cartagio Todo el mundo con las manos arriba ¿Dónde están los camiones? Con la mano arriba, Rivero La pasita para arriba, para arriba, para arriba ¡Feliz día de trabajador! ¡Feliz día de trabajador de la cantina! ¡Gosa mi cumbia! Discutir la dimensión del mil En la esperanza En la esperanza, no hay más Para los hermanos, Joaquín ¡Oh cariño! ¡Vaya qué rico! ¡Sabroso! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Fumis de Cartagio! ¡Claro que sí! Con mucho sabor Ritmo y sabrosura 40 años de experiencia musical Llevando siempre el ritmo y el sabor A todo el Perú